Buenas noches, para mí es un privilegio optimizado, un lugar tan mágico, invítame solo darle la buena noche a Cández de Jón. Invítame darle la buena noche al amor de mi vida Javier Conté. Y al mágico Hernández Tureba. Muchas gracias, maestro. ¡Gracias! 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 La luna se mezclaba con mi cara La luna se mezclaba con mi cara Yo no sabía si era la luna lo que intrigaba Solo sabía que yo cuidaba del amor mío Yo lo llevo en tu amor como si fuera mi niño Yo lo llevo en tu amor como si fuera mi cara Yo lo llevo en tu amor como si fuera mi cara Y sé que puede ser mi muerte Porque el amor está cerca de la odisea Porque mi soledad, con presa de mis ojos no sé cómo creer Y como una corriente, y como una corriente que no llega Y como una corriente, y como una corriente que no llega Como una corriente, y como una corriente que no llega Como una corriente, y como una corriente que no llega Como una corriente, como una boita Allá la tanto te sigo Allá la tanto te van a ser Allá la tanto te van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser Un ramo de flores que se van a ser